Bien, entonces, hoy vamos a empezar a trabajar el concepto del cinturón que ya trabajaron en la teórica hoy en particular para el caso discreto y ya la clase pasada para el caso continuo. Vamos del caso continuo al discreto porque, como bien en la teórica, el caso continuo es mucho más fácil porque uno puede invertir. Ahora vamos a ver qué significa eso puede invertir. En el caso discreto, no. En el caso discreto, hoy con Ricardo hicieron con todo detalle el caso porsoñano, y es una teórica que van a tener que ver más de una vez para entender caballamente qué estaba pasando, y hoy en la práctica vamos a hacer el caso binomial, que en definitiva no agrega mucho al caso porsoñano, la estrategia es la misma, pero como anticipaba la clase pasada, dada la complejidad conceptual de este tema, tenemos una batería de herramientas didácticas diferentes para contarles lo mismo desde muchos lugares y conseguir que se termine de entender. Entonces, en la segunda parte de la práctica, digamos después del intervalo, veamos cómo van andándose los tiempos, les voy a contar cómo se construye el cinturón de confianza binomial usando la presentación, armada especialmente para eso, que me parece que está buena desde el punto de vista didáctico, o al menos fue exitosa en cursadas anteriores para que termine de caer la ficha. Nunca me quedó claro si termino de caer porque la presentación es buena para eso, o porque la presentación fue el último recurso, y ya veníamos agotando un montón, y la construcción me hizo que en algún momento, ok, ahora entendí, pero muchas alumnos de la anterior me dijeron, con esto no entendí, así que le tengo fe, pero es cierto que ya habíamos tenido dos clases hablando sobre el tema, ustedes la estudiaron la anterior. La primera parte de la clase entonces, vamos a hablar de la construcción del intervalo, pero de una forma más analógica, no digital, que me encanta, y que aunque estamos en la virtualidad y hay otras herramientas que vamos a usar en la segunda parte, como dije, incluso les voy a compartir unos códigos Python que tengo armados para hacer estos cinturones, ¿sí? Perdón por esto de, hoy me daba cuenta que hay una variabilidad en las cosas que les estoy compartiendo que es medio rara, ¿no? Porque el primer código de Montecarro fue en C, el de los estimadores fue en Matlab, y este es en Python, pero un poco de eso se trata, ¿no? O sea, no hace falta saber programar bien en una cosa, con saber un poquito de un lenguaje alcanza. Y van a ver, de hecho, este código que dicen Python son 10 líneas, ¿sí? El código de Montecarro, que dicen C la pasada, eran 20, y el de Matlab también eran 10. O sea, y todos esos códigos están a disposición de ustedes cuando quieran bueno, material adicional. Creo que están todos ahí, ¿no? Si no, dicen M, porque siempre supuse eso. Bien, dicho eso, tampoco hay una complejidad, así como no hay una complejidad analística en la materia, tampoco hay una complejidad del punto de vista computacional. O sea, no hace falta ser un eximio programador o programadora para hacer estas cosas. Pero está claro, muy claro, y lo sabemos, que hay dificultad conceptual grande. Entonces, sin más, ya hablamos de, tratemos de colectar el cinturón de confianza frecuentista, de lo que estamos hablando, todavía no apareció Valles, con lo que ya hicimos la vez pasada. Y ahora viene el señor. ¿Sabes? Tengo un problema grave. A este hombre, que yo le tengo bronca por esto que me hace, mi hijo lo ama. Sale corriendo a ver al señor, porque viene con una camioneta y ama las camionetas. Y eso no es todo. Me lleva a mí, me agarra la cabeza para que mire, y si quieren, que quizás lo hacen ahora. Y lo más grave de todo, lo más grave de todo, es que cuando el camion no pasa, mi hijo agarra un camion y se mueve por la casa diciendo, señora heladera, señora compro, señora. O sea, el tipo le está bajando una niña machirula a mi pibe. Hasta eso me estás uno. No sé lo mejor de la clase. Te está machirulando al pibe. Me está matando. Pero si vengo un señor a ese que le ponen la mente de cualquiera. Bueno. Entonces. Ya está. Podemos empezar. Entonces. Nosotros hicimos la clase pasada. Problema hicimos. Problema 2, 3 y 4 quedaron cubiertos con la discusión que tuvimos de cómo calcular de forma exacta los límites para el mu o el sigma de la gaussiana dependiendo de si el mu era conocido o el sigma o desconocido. Los cuatro casos que están en materia de exceso. Eso que hicimos, en particular el caso donde sigma era conocido y mu es desconocido, también se puede hacer con el cinturón de confianza. Y entonces me parece que es un buen lugar para conectar qué estábamos haciendo cuando hacíamos eso. Supongamos que tenemos una medición de un observable que en el caso de Ricardo era una variable alterna con discusión de Poisson y era una medición y daba 6, por ejemplo. Pero podría haber sido una gaussiana, o sea, una variable alterna con discusión gaussiana y yo calculo el promedio. Entonces tengo el promedio, voy a empezar a escribir para que fijar ideas. Entonces la tiro bien lejos, así no me olvido más la regla. Intervalo frecuentista. Y vamos a hablar del cinturón hoy. De Neyman. Neyman fue quien en 1937 propuso esta forma de hacer esto. Bien. Entonces, ¿qué estábamos haciendo y cómo se conecta lo que estábamos haciendo con... ¿Estábamos ahí o se cayó? Yo te veo congelado, pero no sé si el resto... No, me parece que se cayó. No veía Fs en el chat, entonces estaba confundida. No, ahí estaba volviendo. Perdón. Lo raro es que se escucha perfecto, eso no se traba nunca. ¿Que se me escucha perfecto? Sí, porque el audio va por una máquina y el video va por otra. Continuamos entonces. Espero que no vuelva a pasar. Entonces estábamos con los intervalos frecuentistas tratando de hacer la conexión con la clase pasada donde pusimos un intervalo de confianza frecuentista con algún nivel de confianza para el caso en donde teníamos una variable aleatoria que venía de una distribución normal. Déjenme poner... Bueno, poco normal, mu sigma. Calculamos el promedio, por ejemplo. Si el promedio es un estadístico posible, armado a partir de ciertas mediciones, como saben, lo que uno puede hacer es sumar muchas de estas y armar este estadístico. Entonces, lo que vamos a hacer con esto de poner intervalos frecuentistas es armar lo que se llama un cinturón de confianza para algún estadístico que usemos como estimador de algún parámetro. Por ejemplo, T, que es una función de los datos, estima mu. Y T, como ya vimos en la clase, hace dos clases o tres, cuando habíamos tres, esa animación de cómo los estadísticos tenían una distribución asociada, T es una variable aleatoria que fluctúa cuya distribución puedo conocer. De hecho, la distribución del promedio la conozco. En este caso, la distribución de T, que es función de los x sub i, como es el promedio, es una normal que está centrada en mu y que tiene un sigma que va sobre raíz de n, como ya discutimos muchas veces. O sea, como ven, este estadístico tiene una distribución que conozco, que es la normal, mu sigma sobre raíz de n, y es buena para estimar mu. De hecho, es el mejor, como vimos también, por máxima velocitud. Empieza a pasar ahora en la materia en que todo se confabula para darle sentido a lo que decimos. Todas las frías anteriores empiezan a jugar para que esto tenga sentido. Y hoy le estamos dando respuesta a una de esas tantas preguntas que quedaba para el futuro, que es, ok, si estaba mal lo que hacía en la O1, si estaba mal la varianza, si estaba mal propagar errores, si no es tan exacto hacer esto, ¿cuál es la aposta? Bueno, esta es la aposta. O sea, el C del síndrome de confianza frecuentista es la forma cerrada de obtener un intervalo de confianza, o ponerle error a algo, con el nivel de confianza exacto que yo pretendía. Después vamos a ver en el que vaya diciendo, donde hay otra manera de hacer lo mismo y de otra cosa. Pero, por lo menos desde el punto de vista frecuentista, esta es la forma cerrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con este, para estimar a este, y al hacerlo, vamos a ponerle un error a este. Un intervalo de confianza. Y ya discutimos mucho en la clase pasada, voy a seguir repitiendo esta clase, ¿qué significa un intervalo de confianza? Entonces, tenemos un cierto valor de mu, que no conocemos, y vamos a estimar a través de, en este caso, el promedio de las medicinas. Entonces, ¿qué hicimos en la clase pasada? Básicamente, lo que hicimos fue, usando este, que era el del promedio, ponerle un intervalo a mu, despejando de la fórmula de la prohibida. Con una desigualdad dentro, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, es conectar eso con el cinturón de confianza, para entender qué es esto del cinturón. Para eso, necesitamos entender, que sabemos la distribución de T, la clase pasada también, era fundamental tener la distribución de T, era lo que me permitía decir, ah, entonces si conozco su distribución, sé cuánto vale el integral, sé cuáles son los límites de integración, y puedo poner el intervalo. ¿Se acuerdan que era, la base de la estrategia residía, en que sabíamos la distribución de algún estadístico que nos construíamos, que fue la normal, y en el caso de que Sigma era conocido, pero también pasamos por la T de Student, cuando ambos eran desconocidos, pasamos por la chi cuadrado de n grados de libertad, y de n-1, para los casos de intervalos para Sigma. Bien, siempre hubo que conocer la distribución de algún estadístico para hacer esto. Y ahora pasa lo mismo, hace falta conocer la distribución del estimador, con el que voy a estar hablando del parámetro que me interesa. Primera conexión con la anterior. Conocer el estimador es condición necesaria. La distribución del estimador. Y si no, hay que hacer Montecarlo, que es otro caso que vamos a charlar después. Entonces, supongamos que hago un set de mediciones y tengo un T promedio. Y quiero saber, con este T promedio, cómo poner un intervalo para Mu. Entonces, lo que pasa es que el estadístico T, que lo voy a representar acá, es una variatoria, lo demostré con una... Lo demostré. Lo... Lo T de que se visualice con la animación de la vez pasada. Y entonces uno mide, digamos, 10 veces, no importa, n veces, y tiene un valor para este numerito. Voy a hacer algo que me parece que para esto va a ser mejor. Veamos si funciona. Y es... Tenía preparado algo, pero me parece que no se va a ver. Entonces, acá vive T, y tiene una distribución asociada. Pero, cuando yo mido y hago el experimento, lo contaba la vez pasada, yo no sé cuál es la distribución de T. O sea, la puedo saber porque la estadística me anticipa, pero no voy a hacer infinitos experimentos para ver cuál es la distribución del estadístico, o el estimador, mejor dicho, que estoy usando para mí. Lo que voy a pasar es que voy a hacer un experimento, y voy a tener una realización de este. Y una realización de este es algún valor. Es estadístico. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Algún valor que podría ser este, por ejemplo. Me dio esto. Medí. Y el promedio me dio esto. T observado. Bueno, perfecto. Medí el promedio me dio T observado. O sea, que yo sé que la variable arterial promedio, que se construye de esta manera, tomando los x sub i que vienen de una distribución gaussiana, sé qué distribución tiene este que está acá. Sé la distribución de T, que es esta. ¿Cómo hago, sabiendo la distribución de T, teniendo una realización para T, para decir algo sobre Mu? De eso se trata esta guía. Lo repito. ¿Cómo hago? Teniendo una realización del estimador y conociendo su distribución para poner un intervalo para Mu. De quien, por supuesto, depende la distribución de este. Si no, no sirve. Bueno, la forma analógica es la siguiente. A ver si... Esto es lo que creo que no se ve. No, no se ve. Vamos a hacer... Se ve, se ve. Va, yo lo vi. No es el resto. Pero me parece que se ve. Ahí en el chat está diciendo que se ve. Pero tenemos una libertad para explotar. Que beneficia el doble sentido. Entonces, ¿qué es lo que acabo de poner acá adelante? Lo que acabo de poner acá adelante es una gaussiana también, si quieren. Pero es la distribución ¿Cómo se mueve la distribución de T según el valor de Mu? Está claro que si Mu es igual al T observado si coinciden esto sucede de esta manera, ¿no? Porque si el T observado es Mu Mu es la esperanza la esperanza está observada y la gaussiana se ve de esta manera. Lo que está acá por si no se ve es un sigma menos un sigma dos sigmas menos dos sigmas tres sigmas menos tres sigmas. Todo lo que estoy diciendo para la gaussiana lo vamos a hacer con otras distribuciones así que no se casen con la gaussiana estoy usando la gaussiana para conectar con lo de la que no se pasa. ¿Qué es lo que uno quiere responder? Quiero saber ¿Cuál es el intervalo para Mu? Tal que el digamos 68% de las veces o algún número que me interese incluya el valor real o sea, incluya el Mu verdadero. ¿Está bien? Entonces tenemos lo voy a escribir acá tenemos un Mu a quien queremos acotar entre un límite inferior que va a ser función de los datos y un límite superior que va a ser función de los datos. Este intervalo es un intervalo para Mu o sea Mu va a quedar encerrado entre este y este y voy a quedar que quede encerrado ahí de modo tal que este intervalo que es agilatórico y que es alta él confide el nivel de las veces con el nivel de confianza que yo elija le pega a esto. Entonces ¿Qué es hacer eso? Es preguntarse ¿Hasta dónde puedo subir el Mu de la gaussiana de la que proviene T recuerden que este es T antes de que el valor que observé se salga del intervalo que quiero imponer? Ya sé que no se entendió así que lo voy a decir más de una vez. Supongamos que quiero hacer un intervalo del 68%. Entonces si esta es la gaussiana y quiero el 68% ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cubrir dos sigmas ¿No? O sea voy a hacerlo acá esto es un sigma estos son dos sigmas ¿Sí? Esos son dos sigmas de la gaussiana Entonces la pregunta que hay que responder para saber quién es este de acá abajo y quién es este de acá arriba es la siguiente Este de acá arriba es ¿Hasta dónde tengo que mover el Mu de esta distribución para que el valor observado no se salga de esta zona? O sea caiga justo ahí ¿Ven dónde cayó? Justo en el límite Está claro que para que la distribución se vaya a la derecha tengo que aumentar el Mu Bueno el Mu máximo del intervalo es aquel para el cual el valor observado quedó ahí abajo El Mu mínimo por lo tanto es ¿Hasta dónde puedo bajar el Mu antes de que lo que observé quede en la otra cola? O sea quede ahí Y está claro que si bajo el Mu la distribución se corre para la izquierda Y entonces el Mu mínimo o sea la L el Mu mínimo que sería este que está acá va a ser función de los datos Pero es el valor de Mu más chico que puedo obtener tal que la probabilidad de que el valor observado O sea la probabilidad de que el estadístico que de lo que observé le integrar hasta ese valor sea 68 más esta colita O sea mejor dicho o en términos de como lo dijo Ricardo hoy que a la derecha del observado quede 1 menos el nivel de confianza ¿Por qué? Porque este año que se murió sería el nivel de confianza Confidence Level 68% Esta colita de acá ¿Qué es? Es 1 menos el nivel de confianza sobre 2 Y esta colita de acá es 1 menos el nivel de confianza sobre 2 Entonces vamos de vuelta Si en este caso si quieren fijar ideas el nivel de confianza es 68% Entonces si quiero 68% acá tengo que dejar 1 menos 68 que es 32 sobre 2 16 acá y lo mismo acá Entonces quedó 16 afuera 16 afuera 68 adentro Y repito el procedimiento ¿Cómo hago habiendo observado esto para decir cuál es el valor máximo y mínimo de mu que voy a reportar de modo tal que ese intervalo que me construyo para mu con un máximo y con un mínimo hayan sido construidos con una receta que el 68% de las veces o el nivel de confianza que yo quiera incluya el valor real porque recuerden que eso es el intervalo de confianza es un intervalo que va a saltar alrededor del valor alrededor del valor verdadero de mu y que el 68% de las veces lo va a agarrar Entonces la respuesta a esa pregunta sin armar ningún cinturón fíjense que no estoy haciendo ningún cinturón es ¿Hasta dónde puedo tirar mu? ¿Hasta dónde lo puedo subir antes de que el valor que observé deje de tener a la izquierda 1 menos el nivel de confianza sobre 2? Hasta ahí O sea esto está asociado este caso está asociado con algún valor de mu que es el mu máximo este de acá Y si voy para el otro lado y lo empiezo a bajar va a haber un momento en donde el valor que observé va a dejar a la derecha 1 menos el confianza sobre 2 En ese caso voy a haber obtenido el mínimo valor de mu compatible con que T siga viviendo adentro de la zona que tiene el nivel de confianza que yo tengo Si lo bajo más lo saqué de la zona de confort y si lo subo más también Entonces con esta simple estrategia lo que acabo de hacer es encontrar cuál es el máximo mu y el mínimo mu tal que el valor observado quede adentro de la zona que tiene el nivel de confianza que yo pise Y esa es la forma exacta de poner un intervalo Ahora ¿Cómo es que este intervalo depende de los datos? Bueno depende de los datos porque quien me está diciendo hasta dónde tengo que subir mu para cumplir esta condición es el T observado Y el T observado no se olvide es el promedio el promedio de los datos Entonces dónde cae el valor observado determina cuánto va a valer el mínimo valor de mu que puedo poner antes que se cumpla la condición que dije y el máximo valor de mu que puedo poner antes de que se cumpla la condición que dije Entonces esta estrategia me permite encontrar una función de los datos que le va a poner una cota inferior y superior al parámetro de la distribución de la que viene el T observado Y ese parámetro no por casualidad es el que yo quiero acotar Por eso es fundamental que el T observado sea dependa del parámetro que quiero observar Si no, no estoy diciendo nada ¿Lo digo por última vez? Entonces Dada una distribución que en este caso es la dociana pero podría ser cualquiera incluso discreta donde ahí hay que discutir un detalle que voy a discutir en la segunda parte Vale decir ¿Hasta dónde tengo que mover el parámetro de la distribución para que el que observe quede dentro de la zona que me interesa? Para la derecha me da el límite superior de ese parámetro Para la izquierda me da el límite inferior Por supuesto esta misma técnica vale si lo que tengo es una estoy interesado en poner el límite a una cola Hagamos ese caso y dejo de hacer este circo Me voy del caso de dos colas y si tengo suerte puedo se puede borrar Ahí vuelvo Ahí vuelvo ahora tengo esta situación Esta situación es distinta a la otra porque ahora digo que quiero que el nivel de confianza pedido podría ser 90% esté acá Por lo tanto acá va a haber quedado uno menos ese 90% Esto es poner un límite a una cola Ustedes me dirán si esto es poner un límite superior o inferior para mí Voy a decir lo que voy a hacer Mido Obtengo el Té Observado y me pregunto ¿Hasta dónde puedo mover el Mood esta distribución tal que el Té Observado quede en el área que ahora tiene el nivel de confianza que yo quiero? ¿Para dónde puedo mover la distribución sin que nunca jamás el Té Observado se salga de su área de confort? Habrá el micrófono que no puedo ver el chat Para ver que es un límite superior Alguien dijo que es un límite superior y alguien dijo que si lo o sea hago la pregunta de vuelta para contestar porque que es un límite superior sería la respuesta final que de hecho es correcta pero vayamos a la parte intermedia por si alguien está perdido y es ¿Para qué lugar puedo mover de modo tal que el Té Observado siempre va a estar adentro de la zona que marqué acá? Para la izquierda por favor Exacto para la izquierda si me voy para la izquierda nunca se va a salir incluso si estoy acá no se salió porque es una gaussiana que va tiene probabilidad no nula hasta infinito aunque ridículamente chica entonces como puede ir para abajo tanto como quiera no le estoy poniendo una cota inferior al intervalo muy puede valer menos infinito y el Té Observado todavía queda dentro de la zona definida como el nivel de confianza pero para arriba no puede ir hasta donde yo quiera puede ir hasta ahí si me paso el Té Observado se sale de esa zona entonces esto me pone una cota superior para el mu y este entonces me permite poner un intervalo que sea bueno esto es desde menos infinito hasta algún valor de mu perdón por cruzarme en cámara pero está mu o sea que el mu es menor igual que el mu up con un nivel de confianza que yo haya pedido esto es a una cola ¿está bien? por supuesto si lo que tienes es poner una cota inferior hacen lo mismo al revés y lo que va a pasar es que si se va para la derecha nunca se sale y para la izquierda sí y por lo tanto ahí donde se sale ponen el límite inferior bien ahora en esta situación alguien puede preguntarse bueno está bien mucho dibujito pero ¿cómo se hace esa cuenta? bueno la cuenta es realmente muy fácil como suele pasar muy fácil y no solo necesito que vean que la cuenta es muy fácil estoy sorprendido la utilidad del follo es muy fácil hacer esto y es muy fácil hacer la cuenta pero lo que hace falta entender es que lo voy a escribir acá tratando de no borrar en total ahora pueden se organizaron es ¿qué significa? ¿qué significaba esto? ¿cómo se calcula esto analíticamente? ¿cómo se calcula esto analíticamente? ¿cómo se escribe eso? bueno tengo una distribución que es la de este que es esta y me pregunto ¿desde dónde? a ver diganme ustedes porque es una línea y es una línea de probabilidad que ya saben por las guías anteriores ¿de dónde sale cuánto vale el mu-up? ¿de dónde sale cuál es el máximo valor de mu que le puedo poner a la distribución de t que es esta tal que el t observado sea el límite inferior? ¿cuál es la ecuación que hay que escribir para que eso quede analítico? ¿la media menos dos sigma o menos sigma? no, no está bien esa es la parte más fácil todavía pero yo quiero la integrante que hay que hacer ahora voy a ir tienes que integrar desde mu-de hasta más infinito ¿puede ser? o sea vos podés mover vos podés mover a mu en todo el rango desde mu-de que se no, está mal lo que estoy diciendo ahí vamos pero eso que está pasando está buenísimo porque ahí cuando querés poner viste que yo te lo cuento decís ah sí listo ya entendí escribir esta expresión es un problema de segundo parcial básicamente o sea y escribir esta expresión es conectar todo con todo es muy fácil de escribir pero de escribirla en el sentido de g tipearla pero es muy difícil de entender vamos a vuelta ¿qué integral hay que hacer acá para poder para tener ahí el mu les doy una ayuda no pretendan que ese mu que estamos buscando sea el resultado del integral porque no es o sea está en el límite de integración pero ahora vos podés mover a mu para para el mu sí el mu de creo que debería estar bueno me callo listo no 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 te calles tendrías no te calles eso que está pensando vos Eliana no tengo duda y creo que está pensando al menos el 80% de los que están prestando atención que claro el mu tiene que ser el límite de integración porque es hasta donde integro bueno no vamos de vuelta de quién es esta distribución la que está la que yo no conozco y de la que tengo un único valor es la distribución de quién de T de T la distribución de T depende de Mu la distribución de T depende de Mu y es a este a quien yo quiero limitar T me habla de Mu T no es Mu pero depende de Mu esa dependencia es la que estoy usando entonces este T que es una función de Mu y de los datos lo voy a poner acá este T es función de los datos y de Mu si no fuese el caso no me sirve para nada tiene una distribución que es esta de todas las posibles realizaciones yo tengo solo una y quiero usar esa única realización de T que es función de los datos y de Mu para decir algo de Mu y lo que les dije y todavía falta conectar con el cinturón porque si no bueno es una receta la que se estoy dando pero no nos gustan las recetas tenemos que conectar con lo que entendimos y lo que entendimos es la técnica de Ricardo entonces hay que conectar con eso para que esta receta que les estoy dando no sea más que un caso particular del cinturón que es lo que está pasando lo que estoy haciendo es haciendo un caso particular de todo el cinturón sin construir el cinturón entonces no se tiene por qué entender eso que dije no pretendan entender por qué esto es un caso del cinturón tendría que tener el final de la clase entonces este que está acá ahora en el folio es la distribución de quién la distribución de Mu de T de T y por eso este se va para arriba cuando aumenta Mu y se va para abajo cuando aumenta Mu entonces lo que tengo que integrar es la distribución de T ¿no? o sea hay una normal acá que depende de Mu y de Sigma sobre raíz de N porque esta es la distribución de T y que ¿cuál es la condición que le pido a T? voy de vuelta esta es la condición digo que el Mu superior el límite superior del intervalo con el confidencial que quiero es aquel que toma el Mu más grande compatible con que este T cerrado no se salga este ya se salió y este bueno me estoy quedando corto ¿no? este entonces de vuelta ¿cómo se escribe esta condición acá? tenés que pedir que esa integral te dé menor o igual que 1 menos L cuando integrás entre menos infinito y Mu de entre menos infinito y Mu de ¿qué es Mu de? no el límite te he observado te he observado exactamente ¿no deberías poner Mu de en la normal que pusiste? sí, sí este que está acá va a ser el Mu a o eso claro vamos de vuelta vamos de vuelta no sé si se ve bien ahí ¿se ve bien? ahora voy a escribir acá de otra manera lo mismo esta es la única quiero poner mi límite superior y me pregunto ¿hasta dónde puedo tirar de la soga sin romper? ¿hasta dónde puedo extremar Mu? ¿hasta dónde puedo mover este Mu? que lo llamo Mu tal tal que acá la dista integral que es una probabilidad ¿no? es una integral es una probabilidad sea el nivel de confianza que yo quiero y por lo tanto acá haya quedado uno menos el nivel de confianza entonces ¿qué dije? este integral este integral se escribe así es desde te he observado desde te he observado hasta infinito quiero que esté a nivel de confianza desde te he observado hasta infinito ¿de quién? de la distribución del estimador la distribución del estimador que en este caso es una normal pero podría ser cualquier cosa ¿no? o sea en este caso es esta pero podría ser otra voy a escribir esta solo porque estamos ahí entonces desde el observado hasta infinito quiero que sea el nivel de confianza y esto tiene al mu metido acá adentro este mu es el que está acá cuando se cumple esa igualdad y esto es lo mismo que esto ¿no? o sea lo que voy a pedirle al límite superior del intervalo es que sea tal que si a la distribución del estimador que estoy usando le pongo o este mu su integral desde el que observé hasta más infinito tiene el nivel de confianza que yo entierro o es lo mismo decir que la distribución de ese estadístico que es esta que está acá desde menos infinito hasta el valor que yo observé tenga uno menos el nivel de confianza o sea en una línea queda escrito ¿cómo se saca el límite superior? y si fuera dos colas se hace igual ¿sí? si quieren capturar pantalla o algo háganlo ahora porque voy a borrar voy a poner las colas voy a hacer la conexión con el problema que ya hicimos y avanzamos Darío yo tengo una pregunta no entiendo bien por qué evaluás en el MUAP bien creo que me confundí un poquito eso bien ¿por qué evalúo en el MUAP? porque el ¿quién es el responsable de que la distribución se mueva para allá o para acá? el MU entonces el MU es mi variable no es una variatoria pero es la variable que yo estoy extremando hasta que se cumple la condición que les conté entonces ¿hasta dónde puedo tirar del MU? ¿hasta dónde lo puedo subir a este? ¿hasta dónde puedo llevar para allá la distribución de T antes de que el T que observé se salga de la zona que tiene el nivel de confianza que yo quiero? entonces la pregunta o sea esto que está acá si querés no es una pregunta hasta ahora antes de poner esto no es una pregunta esto que está acá es el área de esto que está acá ¿estás de acuerdo con eso? se integra desde acá hasta más infinito esto la distribución de esto me da confidence level porque este es el área listo ahora viene la pregunta y es ok ¿cuánto tiene que valer MU para que valga esta condición? y yo tengo que mover MU para que pase esto porque si achico el MU o sea corro la distribución de T para la izquierda este se va a achicar porque va a quedar ¿no? menos área a la derecha del T observado y yo estoy integrando desde el T observado entonces la pregunta sobre MU porque en realidad este MU A que está acá ¿sí? lo que va a dar es una función de los datos que va a ser el límite superior que escribí antes o sea no es un valor de MU en el sentido de que no es MU más 2 o MU más 3 sino que es una función de los datos que le pone un límite superior al valor de MU que no conozco y no voy a conocer jamás pero del cual T me sabe hablar porque T depende de MU a través de la distribución que lo define ok creo que creo que me perdí un poquito perdón claro claro sí sí voy a pensarlo más gracias igual lo voy a seguir diciendo 28 veces así que quizás no hace falta que voy a cuando termine la clase quizás por lo menos por dos días no me vas a querer ni ver ni escuchar y después de eso quizás vense el día de vuelta pero créeme que lo voy a seguir diciendo mirá esto dale gracias todavía me están creyendo que hacer eso da límite no lo conectamos con la verdad que es la clase de Ricardo de Ong pero esto lo estoy haciendo para que vean que calcular el intervalo es fácil lo difícil es entender por qué esa forma de calcular el intervalo funciona entender cómo se construye el cinturón es entender por qué esto que les estoy contando funciona pero hacer la cuenta es una línea el problema no es hacer cuentas al menos en esta materia entonces vamos a volver al caso de dos colas porque es el que realmente hicimos en la clase pasada entonces volví a esta forma la forma en donde a izquierda y a derecha dejé uno menos el día de uno menos sobre dos ejemplo concreto 68 y dejo 16 y 16 o esto es 90 y dejo 100 y 5 también vale o 95 y dejo 2,5 alguien por ahí anticipaba que claro como es la gaussiana hacer eso es más o menos un sigma o más o menos dos sigma dependiendo de si ustedes en 68 o 95 y eso es lo que hace que sea tan fácil hacer esto con la gaussiana y por eso lo pudimos hacer la clase pasada sin hablar del cinturón insisto pudimos calcular el límite exacto de la gaussiana sin el cinturón porque tiene una facilidad intrínseca que la voy a decir ahora pero va a parecer no sé y es que es inversible su distribución acumulada y ahí viene la razón por la que eso se puede hacer pero no se tiene que entender esa frase ahora lo que voy a decir es entonces quiero poner un límite a dos colas ¿qué hago? mido un valor y me fijo entre cuánto y cuánto hay que moverse para que esto pase bueno ¿cómo se hace eso? es voy a escribir la expresión para que vean que es la misma la vez pasada entonces perdón ¿podés repetir eso que dijiste y que no ibas a decir más? eso de que es inversible la acumulada sí, te lo repito pero a veces se me escapa no pretendas entenderlo ahora porque es una pérdida de tiempo se va a entender con suerte al final de la clase lo que digo es que en la nauseana la razón por la que esto es muy fácil es porque la inversa de la función que te dice hasta dónde tenés que integrar para saber cuándo tenés el nivel de confianza que querés existe y es fácil de hacer y en muchos casos no pero va a quedar claro en el cinturón no le des vueltas ahora creemos que no es el momento perdón por decirlo porque ya sé que genera esto que hay quienes quieren entender todo lo que digo y a veces digo cosas que no es el momento para entender entonces voy y mido me dio esto he observado que no es más que el promedio de algún cinturón y ahora estoy acá y me pregunto este es el límite superior este es el límite inferior ¿cómo se encuentra? bueno lo que yo estoy pidiendo es que la integral a la derecha sea uno menos el nivel de confianza o sea creo que uno menos el nivel de confianza sobre dos que es esto que está acá sea la integral desde el t observado hasta infinito de la distribución de t que es esta y déjenme llamarla t grande por ahora voy a llamarla así t grande diferencial t grande pero déjenme decir explícitamente lo importante que es que esta t grande es función de mu y de los datos entonces esta función t grande es función de mu de los datos y de mu y la integral es en en la variable aleatoria no es en mu cuidado con eso esto es clave la integral que hace que esto dé confío el nivel no es una integral en mu mu es un parámetro la integral es en la variable aleatoria que define a esto ¿si? que si quieren para hacerlo más claro la voy a llamar t bueno no así estoy esta es la cola derecha y la cola izquierda ¿qué es? es que la integral también quiero que sea 1 menos el nivel de confianza sobre 2 la integral desde menos infinito hasta el valor que observe de la distribución del estadístico que depende de mu bueno si resuelven esta ecuación lo que van a estar encontrando es en este caso el límite superior no se ve si puede usar este que está acá es el límite superior y este que está acá es el límite inferior y entonces puedo decir entre este mu mínimo y este mu máximo es un intervalo que es función de los datos ¿si? es una variable aleatoria y este es una variable aleatoria construida con este nivel de confianza que puse acá y entonces ¿qué significa este nivel de confianza cuando usan esta receta? significa que este intervalo si ahora yo tuviera un valor real que nunca supe ni voy a saber pero existe en la naturaleza la masa del electrón o lo que fuera este intervalo que me da un límite superior e inferior para eso fue construido con una receta que me garantiza que si yo sigo haciendo esto cada vez que calcule el X observado la receta que sale de hacer esto que va a bailar con el X observado va a subir cuando aumente y va a bajar cuando disminuya va a bailar alrededor de este de modo tal que una fracción igual al confident level de las veces va a incluir al valor real y uno menos el confident level no lo va a incluir y eso es tener el nivel de confianza exacto que yo quiero le erra le erra lo agarra y cuantas veces lo agarra nivel de confianza eso no es que si tengo un intervalo como este la probabilidad de que acá adentro esté el mu es el nivel de confianza no la probabilidad de que el mu esté acá adentro es cero o uno está o no está no hay un confidence level de veces para decir que está acá y la principal razón es que el mu no es una variable aleatoria la aleatoriedad es un intervalo perdón bien entonces acá tiene la receta de construcción esto que acabo de decir vale para poasón también se hace igual lo voy a hacer ahora o para a la binomial porque como dije en la segunda parte quiero hacer la parte digital no analógica con un folio y necesitamos conectar y la conexión ahora creo que se va a empezar a ver no es que se va a empezar a ver vamos a hacer que se vea vamos a hacer que se vea ¿qué tiene que ver esto con el cinturón de confianza el cinturón de confianza es algo que arma alguien que tiene una ansiedad terrible por saber cómo se le pone el error al resultado que va a obtener que no tiene entonces está esperando los resultados con mucha ansiedad por saber cuál va a ser y saber qué intervalo de confianza va a poner y si el resultado que va a publicar va a cambiar la física o no si va a tirar por tierra alguna teoría que existe o no y quiere saber si van a ser 4, 5, 6 partículas las que va a haber y según sean 0, 1, 8 cambia la física y dice bueno ¿qué puedo hacer mientras espero el experimento? bueno voy a armar todos los posibles intervalos que puede llegar a ver según cuánto me dé el resultado alguien que está un poco al pedo en algún sentido dice bueno ¿por qué no esperas el resultado y armás el intervalo haciendo lo que acabamos de hacer? ¿podría hacer eso? sí puede si espera que termine el experimento y tiene el resultado hace lo que dice recién mueve y listo ya está tiene el intervalo pero si hace eso si hace lo que acaba de hacer nunca va a entender por qué esa receta funciona y por eso es tan importante la teórica de Ricardo de hoy y la pasada porque ahí cuenta por qué funciona esto entonces hagamos por un momento juguemos a tener la ansiedad tal que nos llene a ser una tarea tan gigante como me voy a construir todos los posibles intervalos para todas las posibles observaciones de mi estimador y después cuando tenga la realización voy a ir a esa solución general y me voy a fijar cuál de todos los valores cuál de todos los intervalos que tengo es el correcto bueno entonces ¿qué hace esa persona? agarra y dice yo no sé cuánto vale el estimador T porque todavía el experimento no está hecho no terminó pero estoy ansioso y quiero hacerlo para todos los posibles resultados insisto si espera termina tiene T y hace lo de recién y ya está y ustedes van a hacer eso en el parcial no van a hacer el cinturón van a hacer con una realización en intervalos porque hacer el cinturón lleva mucho tiempo pero hagámoslo lo que dice es bueno yo tengo esto y acá hay algún algún parámetro que este sabe estimar un tita que en el problema de recién este tita era mu porque t era bueno para estimar el mu de la gaussiana pero este tita podría ser el mu de una pozoñana y este t podría ser una variable aleatoria construida con mediciones que me da algo que tiene que ver con el mu de la pozoñana lo importante es que este t depende de tita y de los datos o sea depende de los datos y depende de tita y no solo eso sino que yo sé cómo depende ¿sí? y sé cómo depende o sea conozco su pdf conozco su función densidad de probabilidad entonces como conozco su función densidad de probabilidad estoy en condiciones y no voy a hacer esto porque ya lo uso Ricardo y no lo voy a explicar mejor que Ricardo así que lo escuchan a Ricardo de vuelta es dado un tita o sea un valor este que no conozco y no voy a conocer jamás pero es bueno supongamos que la cosa que estoy midiendo vale 8 bueno si vale 8 la distribución de t queda completamente definida es por ejemplo la distribución de t para olvídense de este eje la distribución de t para tita igual a 8 es esta que está acá bueno me pregunto ahora entre cuánto y cuánto de t si tita vale 8 esta distribución tiene el nivel de confianza que yo quiero entonces supongamos que entre este valor y este valor esta distribución tiene el nivel de confianza que yo quiero estoy haciendo lo mismo que hice recién lo mismo que hice recién en el folio y ahora agarro y digo bueno pero esto que hice para un valor específico de tita para un dado tita me quedo acá porque si aumento tita se corre para allá y si bajo tita se corre para acá lo puedo hacer para todos los titas pero esto lo hice para un tita y me dio este intervalo si lo hago para otro tita si lo hago para otro tita se va a cambiar por ejemplo para acá y el intervalo 68 se va a haber corrido acá y si sigo aumentando tita se va a seguir corriendo el intervalo también entonces para cada uno de esos lo que yo puedo hacer es solo escribir el intervalo es para cada uno de los posibles valores de tita yo tengo una distribución de t y soy capaz de decir bueno si tita vale esto t tiene que estar acá para tener ese nivel de confianza si tita vale esto tiene que estar acá si tita vale esto tiene que estar acá y así me armo todos los posibles intervalos según cuánto vale tita para qué hizo esto digo si esperaba a ver cuánto daba t tenía que hacer lo que hicimos recién con el fondo y se terminaba porque venía con t observado y qué se hubiese preguntado con t observado con t observado hubiera dicho si me di esto cuál es el intervalo de tita que es este de acá hasta acá y fíjense ahora es el momento donde tiene que hacer la conexión entre el cinturón de confianza que es esto y lo que hice recién con el folio lo que hice recién con el folio fue preguntarme ¿hasta dónde puedo tirar tita? ¿hasta dónde puedo tirar tita? tal que la integral a la derecha perdón que la integral a la izquierda tenga uno menos el nivel de confianza sobre dos y hasta dónde puedo bajar tita tal que la integral para el otro lado tenga uno menos el nivel de confianza sobre dos de modo tal que adentro esté el nivel de confianza en que quiero entonces subir tita era correr la instrucción a la derecha para que a la izquierda quede la cola de uno menos el cinturón de sobre dos bajar tita o sea mover el folio para acá era irse para abajo hasta que a la derecha quede uno menos el cinturón de sobre dos o sea mover el folio era hacer esto pero fijando este o sea me estaba moviendo de acá para acá cuando movía el folio solo para el valor observado en lugar de hacerlo para todos los posibles entonces resolví el intervalo mirando para este fijo de dónde a dónde hay que mover este para llegar al caso en el que a la izquierda queda esto y llegar al caso en el que a la derecha queda esto eso es lo mismo que hice recién con el folio solo que me estaba moviendo por esta recta y no estaba haciendo todos los elementos para tener todos los posibles resultados y después venir con el que realmente fue y ver cuánto da ahora si uno no hace el cinturón no entiende por qué funciona esa receta entonces el cinturón de vuelta es la teórica en la teórica tienen con detalle por qué de acá hasta acá tengo este nivel de confianza que es exactamente porque esa es la región en donde hay que integrar a T para un dado de modo tal que acá esté el nivel de confianza que yo quiero bueno eso lo puedo hacer para todos los casos listo cuando termino vengo eso es cómo se construye el cinturón se construye haciendo estos intervalitos horizontales cómo se usa haciendo intervalos verticales bueno hacer un intervalo es algo que puedo hacer incluso haciendo el cinturón con la integral que escribimos antes y con el folio que les conté pero por supuesto que no entender por qué esa receta funciona es no entender nada está prohibido usar recetas que no se entienden y en ese sentido lo que hace que esa receta se entiende es el cinturón lo estoy haciendo al revés les conté la receta y les estoy mostrando por qué esa receta en el fondo era usar el cinturón para un caso particular ahora alguien puede decir bueno ok y por qué la gaussiana es fácil y el otro caso es difícil bueno qué es esto que está acá qué es esta curva que está acá cuando la variable tiene discusión gaussiana ya dijimos ¿no? era ¿hasta dónde tengo que integrar para tener uno menos el confinante del sobre dos uno menos el confinante del sobre dos desde menos infinito hasta dónde tengo que integrar la gaussiana déjenme poner así para tener esto y este que está acá fíjense que si estoy haciendo los horizontales sé cuánto vale tita ¿no? no es el caso anterior esto no le quiebre la cabeza yo antes estaba al mover el fondo me estaba moviendo así para construir un histograma me muevo así cuando me muevo así tita es la variable y el teo observado está fijo cuando me muevo así fijo tita o sea fijo el mu este mu es tita lo fijo y me pregunto ¿hasta dónde tengo que mover el límite inferior? o sea la realización del teo observado este que está acá sería el l que puse allá y hasta dónde tengo que mover el límite superior tal que se cumpla que a la izquierda deje un homenaje confinante del nivel y a la derecha deje un homenaje confinante del nivel también para un dado tita bueno cuando hago eso fijo el tita fijo el mu este es un integral de prueba donde ahora el incógnito está en el límite superior porque invertimos lo que está pasando bueno esa cuenta está cerrada esto es la CDF de la normal es la cumulative distribution function de la gaussiana que está codeada entonces ¿qué estoy diciendo? me estoy preguntando ¿cuándo la CDF de la gaussiana mu sigma es igual a uno menos el nivel de confianza sobre dos o sea me estoy preguntando ¿qué numerito tengo que poner? perdón lo escribí feo ¿hasta dónde tengo que integrar? acá va L ¿hasta dónde tengo que integrar la acumulada para que dé esto? les recuerdo una cosa si esta es la gaussiana la acumulada es la integral de esta ¿no? entonces ¿cómo se hace? la integral de esa es como toda CDF una función monótona creciente o sea si esta es la gaussiana esto es algo que sube siempre y tiende a uno ¿no? esta es la PDF esta es la CDF entonces preguntarme ¿a dónde la integral a la izquierda es uno menos el confinamiento sobre dos equivale a preguntarme a la CDF ¿cuándo tu valor que es la integral esta es el que yo quiero? ¿sí? y es este de acá entonces esto que está acá es ¿hasta dónde tengo que integrar la gaussiana? o sea la función error ¿a dónde hay que evaluarla? para que dé uno menos en dos y el de sobre dos y ahora sí Eliana es el momento de contestar tu pregunta y que la pensemos juntos que es esta función quiero saber ¿a dónde la tengo que evaluar? ¿hasta dónde tengo que integrar la gaussiana? o a dónde tengo que evaluar la acumulada para que quede uno en el de confinamiento sobre dos bueno es poner la inversa de la acumulada de la gaussiana o sea si tiene inversa la distribución del estadístico esto se despeja y queda que L es igual llamémosla a esta fi a fi a la menos uno de uno menos el confinamiento sobre dos o sea lo que acabo de decir es para conseguir el cinturón para saber cuál es este vinte de acá yo tengo que saber hacer este integral y lo sabemos hacer desde la guía dos tres es hasta dónde hay que integrar para que acá quede uno menos confinamiento sobre dos es esta cuenta de acá ahora para saber quién es el que está acá abajo tengo que poder invertir eso me tengo que preguntar en dónde tengo que evaluar a la acumulada para que dé uno menos confinamiento sobre dos entonces si la acumulada de la distribución del estadístico es inversible entonces puedo saber analíticamente cuál es este que está acá y eso para la gaussiana es trivial ¿por qué? porque en la gaussiana como anticipaban antes yo sé que si esto es un sigma o dos sigmas si me muevo un sigma ya sé que me corrí 16% me corrí 32% desde el medio porque es 68% total y otro tanto si voy hasta acá entonces tengo una relación unívoca entre la acumulada y su inversa y entonces esto existe y si se fijan se puede escribir en términos de cuántos sigmas querés que me aleje y punto no es algo para ver ahora piénsenlo hagan la cuenta y si quieren subo la cuenta a la página no hay problema pero lo que quiero que quede claro si quieren por ahora créanmelo porque ahí sí no me quiero meter porque nos va a sacar un montón de tiempo y hay mucho más para discutir y es que si esta curva estaba construida con una gaussiana esta era la cuenta que estaba haciendo y puedo calcular la inversa de esta manera ahora cuando lo que tengo acá no es una gaussiana eso muy probablemente no se puede hacer incluso en la vida real ni siquiera sé cuál es la distribución de este si no sé cuál es la distribución de T no puedo empezar a jugar entonces ¿qué hago? monte carlo hago el experimento y me fijo cómo fluctúa T y cuando tengo la fluctuación de T en la vida real pero no porque es una distribución conocida no es una chi cuadrado no es una gaussiana no es una beta no es una gama es lo que quiere ser no hay problema si conozco su distribución igual puedo hacer la cuenta porque si esta que está acá no es una que tenga nombre si esta que está acá no es una que yo conozco que alguien me enseñó que Ricardo me mostró en la teórica pero yo sé qué forma tiene porque la hice por monte carlo ya está puedo seguir haciendo el jueguito de mover el folio con una forma que acabo de calcular y responde igual a la pregunta y de eso se trataba el problema 1 del del segundo parcial del 2017 que ahora sí están en condiciones de hacerlo y si hacen ese problema que se resuelve en dos renglones literalmente dos renglones van a haber entendido esto cabalmente pero entender el caso de la opción cabalmente todavía está muy lejos lamento informar de entender cómo se construye el cinturón de confianza cuando la valoratoria es discreta porque ahí aparecen complicaciones nuevas que acá no estamos atendiendo entonces esta es la parte práctica y como práctica les dimos una receta fácil de calcular esos intervalos conectada con la teórica través del cinturón de confianza porque si no no están habilitadas a usar la receta hacemos un intervalo y después del intervalo vamos a construir un cinturón binomial no poasoniano para terminar de conectar estas recetas con la teórica y con eso van a estar en condiciones de empezar a resolver los problemas de intervalos frecuentistas de la práctica que no son muchos y para algunos necesitan unas propiedades por eso hoy no estamos avanzando tanto sobre los ejercicios porque no podemos avanzar mucho más con lo que hay visto pero la clase que viene va a haber mucho menos de esto y de lo que voy a contar la segunda parte y mucho más de bueno así se hace así se usa ¿está bien? entonces si hay preguntas ahora en el micrófono si vamos a hacer una pregunta con un intervalito largo para que puedan ir a tomarlo con azúcar si usted quiere hacer una y media la primera vez vos decís bueno si no conozco la distribución de té entonces hago un Monte Carlo bueno ¿y cómo haces ese Monte Carlo si no conoces la distribución y entonces no conoces digamos su varianza sus primeros momentos? bien ¿por qué no? porque en la vida real digamos uno no necesita conocer las propiedades de la distribución de el estadístico para armar el estadístico sino que solo necesita saber cómo se construye a través de variables aleatorias que tenés ejemplo concreto imagínate que te armás un estadístico para la gaussiana que no es el promedio agarrás y si yo voy a usar como té x más x cuadrado más x cubo ¿sabemos qué distribución tiene esto? mira yo sé que esta es normal cero uno son normales sé que esta es chi cuadrado y esta ya no sé qué es no importa vos podés agarrando estas que son realizaciones que sabés hacer porque conocés sus distribuciones conocés tus errores conocés los errores de las cantidades de las que depende el estadístico podés hacer esta cuenta y la podés hacer tantas veces como quieras y el resultado de hacer muchas veces la cuenta con estos aunque no sepan ni la valianza ni la esperanza ni nada de este solo sepas cómo depende podés hacer la distribución de test que tendrá alguna forma no sé cuál pero por Monte Carlo la puedo obtener solo necesito saber cómo es la dependencia cómo es la función de distribución de las variables aleatorias de las que se compone y cuál es la función que relaciona esas variables aleatorias con el estimador que yo quiero o sea si yo te entendí lo que haces es conocida la distribución de las X las volvés a sortear para obtener resultados del estadístico realizaciones del estadístico exacto ok bueno y la otra pregunta es lo que hice cuando les mostré cómo se construía el histograma de los estadísticos de máxima verosimilitud ¿no? con ese script de 100 manta sí ok no no la otra pregunta era me quedé pensando en eso de que decís de invertir la acumulada como que la acumulada es siempre una función creciente ¿no? si estamos hablando de continuas ¿no? de distribuciones continuas entonces no se me ocurre cuando no podrías si vos conocés la distribución de T supongamos que la distribución de T fuera no sé una exponencial o cualquier otra función conocida digamos si me hace que siempre la podrías invertir ¿puede ser eso? o sea por esto de que la acumulada es siempre creciente entonces si es inyectivo la dificultad la dificultad aparece en el caso discreto por razones que va a quedar clara en la segunda parte en el caso continuo igual no me resulta evidente que siempre lo podás hacer lo que pasa es que en el caso gaussiano esto es tan fácil como decir a cuántos sigmas estás o sea que es muy fácil hacer esto porque ya sabemos cuántos sigmas tenés que sumar para tener la probabilidad que querés en los otros casos no tenés eso y entonces es un poco más difícil pero es cierto que podrías tener solución analítica en el caso continuo pero el caso discreto es el que no podés resolver así y ahí es donde el cinturón de confianza resuelve el problema hay una pregunta perdón que quedó en el chat que era preguntaba si esto de ver la distribución de té con el Monte Carlo como comentabas se llama método bootstrap ¿método cómo? bootstrap ah no bootstrap bootstrap es uno de los tantos temas que ya saben dónde se va a ver no entra en esta materia bootstrap esperamos con Ricardo contarlo en esta ética 2 es imposible contar todas las cosas que no estamos contando acá en otra materia así que ahí sí no les voy a prometer que todo lo que acá no se dio que se mencionó se va a decir allá bootstrap está en los planes no bootstrap es o sea no sé quién preguntó si lo está usando o qué hago solo un comentario porque está no lo leí en un libro pero no importa lo digo en una oración aunque no se entienda para que quede una respuesta a tu pregunta pero no es bootstrap para hacer eso el bootstrap es una estrategia que te permite estimar parámetros de distribución pero que básicamente consiste en vos tenés datos reales y sacás una submuestra de esos datos y la reemplazás con una parte de la muestra que quedó adentro o sea completás aleatoriamente con submuestras y entonces con esas submuestras construidas a partir de los datos podés sacar información que si no no podrías es medio crítico lo que estoy diciendo pero tiene que ver con jugar con muestras y submuestras en la misma distribución para estimar cosas de esa distribución no lo vamos a contar acá pero lo que tiene de común es que en el bootstrap vos estás usando variables aleatorias un conjunto del que retomas una parte reemplazás otra y calculás para otra distribución pero no es esto ok otra otra pregunta que hay quizás a propósito de MF2 es si se va a poder cursar para licenciatura también o es solo una materia de posgrado de doctorado no se puede cursar para licenciatura también pero hay que averiguar bien si pueden cursar dos optativas que de alguna manera entre comillas son correlativas suele haber alguna condición sobre eso para que les den cinco puntos por las materias tienen que no tener overlap y si lo tienen es una discusión abierta que pasa yo no tengo la respuesta había que preguntar en secretaría académica en algún lugar donde deciden justamente cuándo dos materias se parecen tanto que si son dos o tres distintas no te puedo dar cinco puntos por cada una pero vamos a usar dos materias iguales en el doctorado por ejemplo no son diez puntos por más que cada una tenga cinco porque se superponen y los puntos lo que pretenden es que te formes en quince puntos de adoptativo entonces eso yo no sé cuál es la respuesta formal y es un caso medio extraño porque es una materia que claramente por más que busquemos que no sea está muy parada en esta entonces no tengo una respuesta cerrada ahora hay que preguntar están correlacionadas digo sí sí estaba hablando a la otra persona perdón no no pero pregunté si querés yo iba a hacer una cosa más administrativa sobre el TPE pero hagamos una cosa porque hay mucha gente que quiere comer cosas así de la vida real una y cinco agarramos un intervalo de quince minutos si me perdonan y una y veinte empezamos con la parte de la la parte digital de la clase donde les voy a contar cómo costilla el cinturón y que también se conecta con esto obviamente para el caso binomial desde otro ángulo que no es ni un folio ni esto ni lo quiso Ricardo aunque tiene mucho que ver con lo quiso Ricardo pero creo que puede ayudar así que y veinte empezamos con esa parte ¿sí? mientras tanto me quedo para contestar preguntas de quienes tienen algo que preguntar si igual antes de las preguntas burocráticas digamos ¿alguien tiene preguntas de la materia de lo que acabo de decir? sí sí yo tengo dos preguntas tal solo para ver si me quedó claro por la igualdad que estás usando ahí en esa integral vos estarías calculando o sea el Tita este sería el Tita del lower bound ¿no? este que estoy haciendo acá sí claro ok ese Tita sería Tita L digamos o Tita Dabla vamos a limpiar un poquito esto para que se entienda una cosa yo no estoy acá calculando un Tita cuando construís el cinturón no calculás Tita cuando construís el cinturón la construcción la haces calculando valores para T no para Tita fijás Tita fijás Tita fijé vamos a hacerlo desde cero fijás un valor de Tita y para ese Tita te fijás entre qué valor se mueve T entonces fijás Tita acá en la distribución quedó fijo este no se mueve más sí y ahora te preguntás entre qué valor desde dos si querés el límite izquierdo es desde dónde tengo que empezar para que a la izquierda quede uno menos el cinturón y hasta dónde tengo que ir es el otro ¿sí? desde desde dónde hasta más infinito tengo que llevar la distribución para que también del otro lado esté uno menos el cinturón y el dv sobre 2 que ponele que es desde acá entonces si de acá para allá hay uno menos el cinturón y el dv sobre 2 y de acá para acá hay uno menos el cinturón y el dv sobre 2 lo que tenemos en el medio tiene nivel de confianza pero este y este son este y este sí perfecto y son funciones son realizaciones de T no de Tita Tita estuvo siempre fijo sí sí perfecto perfecto pero o sea digamos nosotros para los para los confianza tenemos que poner como dos bordes digamos que son función de variables aleatorias sí no recuerdo mal sí o sea y después se supone al menos de los ejemplos que recuerdo que hicimos que vos esa probabilidad iba sacando igualdades de equivalencias que tenías en la desigualdad adentro del argumento de la probabilidad para utilizar la densidad de probabilidad de lo que serían los las variables aleatorias que tenías adentro de los bordes digamos ok sí fue un choclo de cosas pero entonces estos bordes que vos querés averiguar para conseguirte el confidence level apropiado después o sea entra en los bordes que me dan ese confidence level o sea los bordes que nosotros queremos averiguar para saberlos o no esta es la desigualdad que conecta con el problema que hicimos antes la probabilidad de que T esté entre esto y esto es igual al confidence level ahora si T era por ejemplo voy a poner L era X menos mu sobre sigma ahora hacías la inversión ¿qué era la inversión? dejar solito mu y que estos dos numeritos que son funciones de los datos queden ahí multiplicando a lo que tengas que pasar para allá esa inversión que hicimos acá de sacar este para allá para allá y el mu para acá y para allá es el equivalente en el cinturón de confianza tener esto y preguntarte por esto esa rotación que hice acá en el cinturón en la cuenta de la fece pasada es el paso que viene ahora ¿qué es? lo escribo acá hay que multiplicar por sigma con el menos se da vuelta esto ¿no? entonces claro menos x puede ser sí o más x perdón no me está gustando revísenlo porque no o sea vamos a este lado paso este para acá queda mu por sigma me queda que mu es igual que mu por sigma menos x entonces no acá es el creo bueno hay que revísenlo revisó este pero lo que digo es cuando vas de acá para acá de acá para acá cuando despejás el mu del estadístico t o sea acá tenías t estabas en este plano y le calculaste una probabilidad al estadístico t que la conoces por eso lo usaste como estadístico bueno cuando lo desmembraste para dejar solo a mu este mu no es masquetita lo que estabas haciendo era invertir a este que lo estabas mirando de acá preguntarte cuánto valía acá y lo mismo con el otro perdón lo que estabas haciendo era para un t fijo fijarte cuánto valía este acá y para este cuánto valía este acá claro ok o sea t está fijo claro y si nosotros quisiésemos integrar tendríamos que digamos o sea traducir todo esto integrales digamos tendríamos que saber cosas o sea formas funcionales sobre L y sobre U o no digamos y de ahí sí pero o sea lo que pasa es que la forma funcional de L y de U quedan definidas cuando se despeje como pasó la vez pasada o sea lo que vos sabes es cómo se relaciona T con T cuando despejas si podés no siempre podés lo que obtenés es cómo se relaciona los límites con T pero los límites son siempre función de los datos no son función de T no necesitas saber su forma funcional la construiste despejando a este cuando no podés despejarlo que es el caso en el cinturón vale lo despejas así pero lo que tiene que dar claro es que este paso que hiciste antes es lo mismo que estás haciendo el cinturón ahora solo que antes se podía hacer podías despejar cuando no podés despejar despejás gráficamente o sea el cinturón de confianza lo que te da es un método gráfico para hacer el despeje que en la gaussiana podés hacer analítico lo repito el cinturón de confianza lo que te da es un método gráfico para hacer el despeje que en el caso gaussiano pudiste hacer de forma analítica la clase pasada por ejemplo que por supuesto si le haces el cinturón en la clase pasada vas a tener el mismo resultado ok ok creo creo que estoy entendiendo me está costando bastante pero parece que voy entrando de a poco bueno no está bien no no te exijas tanto ¿está bien? andá a mirar un ratito me queda 7 minutos para que empiece tomá aire tomá aire con azúcar respirá y volvamos y seguimos después que lo que viene es igual o más duro que esto ok ok vale gracias no es por ti Darío perdón 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 una última cosa de biocrática sí este no habrían las encuestas pero las de las de las de este material no están disponibles sí no no están disponibles para vos en realidad para ninguno de ustedes porque no los confirmé después lo comenté confirmarlo y cuando quede confirmado van a poder contestar la encuesta sí falta eso ok de una gracias no 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 porque lo tenía que decir y me iba olvidando ok ok gracias continuamos continuamos entonces ahora sí con la construcción del cinturón para la distribución binomial en la teórica vieron el caso de Poisson primer diferencia importante con lo que hicimos recién en el pizarrón es que ahora estamos hablando de una institución discreta y eso agrega una complicación de la que vamos a hablar inmediatamente supongamos el caso en el que queremos construir el cinturón de confianza para determinar una cota inferior con un 90% de nivel de confianza para una aleatoria binomial sí de un experimento que tiene 10 intentos o sea n vale 10 p es justamente el parámetro de la distribución que queremos estimar y a partir de 10 mediciones nosotros queremos poner un intervalo del 90% para esa variable p o mejor dicho para el parámetro p de la distribución bien entonces si uno hace el cinturón de confianza queda esto que está acá entonces el enfoque que voy a dar ahora es complementario con el de la teórica en el sentido que yo ya tengo el cinturón construido y les voy a contar por qué este cinturón es la respuesta a cuál es el límite inferior con 90% de nivel de confianza para una variable aleatoria perdón para el parámetro p de una distribución binomial que se construyó que tiene 10 intentos entonces repito eso tenemos una variable aleatoria que es el número de éxitos de una distribución binomial que tiene n igual a 10 o sea es el número de éxitos que se obtienen al intentar 10 veces hacer algo con probabilidad p si quieren fijar ideas la moneda ya fue muy usada para esto y tranquilamente podría ser el caso o la detección o no de un fotón o si quieren que esto se termine de entrelazar todo con todo y no se entienda nada esta p podía ser la probabilidad de que un intervalo frecuentista encierre al valor real entonces estamos haciendo el cinturón de confianza para la probabilidad de que un cinturón de confianza encierre al valor real salgan de ahí urgente y sigamos por acá entonces el eje perdón que no está el eje acá me acabo de dar cuenta el eje vertical representa el parámetro que en este caso es el p de la binomial pero es tita en general el eje horizontal representa el estimador que voy a usar para tita que en este caso particular es el promedio y por qué es el promedio porque el promedio ya vimos que es el mejor estimador mejor en términos de todas las lindas propiedades que tiene el estimador de máxima velocimilitud para para hablar de p o sea que también en la binomial es el promedio el que mejor nos habla de p como vieron no siempre es así en particular en la doble exponencial que es un problema de la guía es la mediana y no el promedio bien tenemos el promedio en el eje horizontal como cosa observable que puedo medir puedo contar y perdón estoy diciendo algo mal no es el promedio es el promedio por n o sea es el número de éxitos perdón por eso el eje horizontal es el número de éxitos o sea si intento 10 veces a lo sumo puedo tener 10 éxitos y puedo tener 0 también o sea que el eje horizontal es k número de éxitos el eje vertical es p parámetro de la distribución binomial entonces el límite inferior de un cinturón de confianza con un 90% es este que está acá en qué sentido qué quiere decir eso quiere decir que a la izquierda del cinturón o si quieren a la izquierda y hacia arriba la zona que quedó definida ahí hay un 90% de probabilidad de encontrar a la variable aleatoria k para cada uno de estos valores de tita o sea si voy subiendo en tita siempre que voy desde cero hasta por ejemplo si tita vale fijemos ideas si tita vale 0,4 o sea si p la probabilidad es 0,4 hay un 90% de chances de que k el número de éxitos que tuve al hacer los 10 intentos tome un valor menor igual que 7 menor que acá y con 8 por ejemplo si vale 0,5 espero que esté a la izquierda del 8 y así sucesivamente así se construyó pero ahora voy a hablar de eso por supuesto hacia arriba hay un 90 abajo de un 10 eso también y esta inversión esta inversión esta propiedad de inversión es la que hace que el cinturón sea útil como dejar un 90 acá hace que sea un 90% acá también eso es lo que hace que esta receta funcione ¿por qué? esto es igual a esto no es obvio para nada y déjenme volver ahí sobre el final y si no lo hago recuérdenmelo bien entonces ¿qué estamos haciendo cuando hacemos el cinturón? ¿cómo se construyó este cinturón? uno lo que hace es ensayar diferentes valores de P como no sé cuánto vale P ensayo diferentes valores de P ¿qué significa ensayar diferentes valores de P? bueno prueba a ver si P vale 0 ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria cada número de éxitos quede a la derecha de eso? bueno 100% ¿no? porque tengo 0 1 2 o 10 éxitos no puedo tener menos de 0 ¿y qué significa? o sea ¿cómo sé que están todos ahí? porque si P vale 0 la probabilidad de éxito es 0 si la probabilidad de éxito es 0 significa que todas las los 10 intentos van a ser fracasos eso significa P igual a 0 ¿no? está claro está claro que espero que el histograma de la variable aleatoria éxitos de una binomial cuando P vale 0 es el que está acá abajo es una barrita vertical en 0 porque no puede pasar otra cosa si no hay probabilidad distinta de 0 si aumento un poquito la probabilidad o sea enciendo la posibilidad de que cuando intento pase algo que no sea un fracaso o sea dejo que el éxito tenga una probabilidad reboleada por ahora reboleada de 0,05 entonces se enciende la distribución y empieza a aparecer no nula la probabilidad de que pase una vez o pasen dos veces o pasen tres cuatro cinco casos de éxitos ¿sí? porque ahora la probabilidad no vale ser o sea lo que tienen ahí es la distribución de una binomial con N igual a 10 y P igual a 0,05 y si me quedo ahí donde está la línea roja la probabilidad que la variable aleatoria quede a la derecha sigue siendo 100% porque siempre está a la derecha del 0 porque el número de éxitos es 0 o más hasta 10 pero si yo me muevo al lado y vuelvo al caso P igual a 0 es evidente que de vuelta si la probabilidad es 0 de éxito todos los intentos los 10 son fracaso y por lo tanto si me pregunto ¿cuántas veces tengo un éxito o más? 0 nunca tenés un éxito porque la probabilidad es 0 o sea estas tres diapositivas son para que estemos en la misma hoja estamos hablando de la distribución binomial y la probabilidad es tener uno o dos o más éxitos según cuánto vale el parámetro P y la binomial hasta acá entiendo que no hay problema el problema es conectar lo de abajo con lo de arriba encendamos ensayemos un valor un poquito mayor de la probabilidad si la probabilidad de éxito ahora es 0,003 sigo intentando 10 veces ahora la probabilidad de fracaso sigue siendo muy alta pero hay una probabilidad no nula de que ocurra al menos una vez lo que yo buscaba y por eso se encendió acá un poquito este y ahora como este está tiene chances no nulas de suceder lo mismo para nosotros la probabilidad es que la variable aleatoria insisto la variable aleatoria es número de éxitos porque estamos en el caso binomial esté a la derecha del 1 ya no es más 0 como pasó antes no es más 0 como acá ahora es 3% y si subo un poquito más la probabilidad voy a seguir aumentando la probabilidad de que pasen cosas que no sean el fracaso o sea que la distribución se corra para la derecha y eso es lo que pasa por ejemplo si voy de 0,3 a 0,5 ahora a la derecha de la línea roja tengo casi un 5% de chances de que pase algo que no sea el fracaso en otras palabras si yo intento 100 veces tirar 10 veces la moneda y la moneda está cargada con una probabilidad 0,005 de éxito espero que el 5% de las veces salga al menos una vez cara si es lo que yo elegí si es lo que tiene probabilidad 0,05 al menos una vez cara pero claro va a seguir siendo que el 95% de las veces va a salir seca porque tiene el 95% de chances de suceder eso de fracasar en ese sentido subimos un poquito más hasta 0,1 y ahora la probabilidad de la derecha es 10% está claro lo que está pasando aumentar el P de la distribución lleva la distribución para la derecha y hace que haya más chances de encontrar cosas por encima de 1 lo mismo que pasó con el folio recién aumentar el MU corría la distribución para la derecha y aumentaba la probabilidad de que la variable aleatoria tenga una realización por encima del valor observado aumenta un poquito más y cuando llego a 0,03 fíjense lo que pasa la probabilidad de que la variable aleatoria quede a la derecha del 1 que es donde está parada la línea roja es 26% pero 26% implica que a la izquierda quedó el 74% por lo tanto si lo que nosotros queríamos era construir un cinturón de confianza que tuviese 90% de nivel de confianza o de la redundancia entonces ya si fuimos a este valor ya nos quedamos cortos o sea esto es lo que nos está diciendo es a la izquierda quedó el 74% a la derecha el 26% entonces ya no tenés más en esta zona de acá al menos no en este escalón el 90% que estás pidiendo lo perdiste te fuiste muy arriba en la probabilidad entonces había que ir un poquito menos alcanzaba con quedarse en 0,01 105% si quieren para que la probabilidad de que la variable aleatoria K éxitos de esta binomial con 10 intentos quede a la derecha del 1 sea 10% o sea que la probabilidad de que la variable aleatoria K número de éxitos esté a la izquierda es 90% o sea esta barra tiene el 90% y la integral de todas las otras tiene el 10% cuando llego a ese momento cuando llego al caso en donde la probabilidad me dice mira acá a la izquierda dejaste 90% yo me doy cuenta que si subo un poquito más la probabilidad pasa esto si subo un poquito más la probabilidad si quiero seguir subiendo este escalón voy a entrar en el caso en donde a la izquierda va a haber menos del 90% por ejemplo si subo hasta 0,03 a la izquierda va a estar en el 74 y voy a estar violando la condición de que el nivel de confianza sea el que me piden que es 90 una aclaración acá paréntesis una cosa es la cobertura y otra cosa es el nivel de confianza la cobertura es el número de veces que el intervalo va a agarrar el valor real cuando salte cuando la teoría es discreta resulta que uno tiene que prestar mucha atención a la definición del nivel de confianza y el nivel de confianza es la mínima de todas las coberturas posibles entonces como en el caso discreto va a haber que pegar saltos va a haber que elegir en qué momento cambiar la cobertura bueno resulta que tenemos que hacer eso de modo tal que la cobertura nunca baje de 90% porque dado que el nivel de confianza es la menor de todas las coberturas si en algún escalón violamos el 90% y solo en un escalón la cobertura es 80 el nivel de confianza de todo el cinturón pasa a ser 80 porque por definición el nivel de confianza es la menor de todas las coberturas entonces para respetar eso nos tenemos que asegurar siempre que la cobertura sea al menos 90 o más y por eso va a pasar y cuando estamos en esta situación vamos a decir no puedo seguir subiendo la probabilidad porque si la subo bajo del 90% entonces ¿qué hago? me corro para la derecha me corro para la derecha porque ahora si me corro al 2 sé que a la derecha queda menos del 1% de la probabilidad y alguien podría decirme bueno pero si te vas hasta ahí entonces la probabilidad de la izquierda es 99,53 sí pero entonces ahí la cobertura es 99,53 sí y entonces el nivel de confianza es 99,53 no porque el nivel de confianza es la menor de todas las coberturas y lamentablemente acá estoy regalando cobertura estoy dejando que vaya hasta 99 porque si no me corro para la derecha violo el 90% y esta es la primera complicación que trae la variable aleatoria discreta que va a haber que regalar cobertura en ciertos escalones a fin de no bajar del 90% porque por definición el nivel de confianza es la menor de todas las coberturas ejercicio 1 de la guía 8 y si no hacemos eso entonces no vamos a poder decir cuando terminemos este es el cinturón de 90% ahora ok la regalé pero la regalé solo cuando P vale 0,1 si querés aumentar P hasta 0,3 yo no voy a correrme hacia la derecha no necesito correrme aunque haya aumentado P porque sigo teniendo más del 90 a la izquierda y lo que quiero recuerden es mantenerse 90 a la izquierda entonces puedo seguir aumentando P y puedo ir hasta 0,0545 y recién para esa probabilidad resulta que la integral de la izquierda es 90 y a la derecha es 10 y de nuevo la misma situación si yo ahora quisiera seguir aumentando P quisiera seguir subiendo por este escalón voy a empezar a tener si voy hasta acá el intervalo desde 0 hasta acá a la línea roja déjenme tomar P igual a 0,2 si P vale 0,2 la integral de 0,2 hasta acá es claramente menor que el 90% entonces este escalón del 2 no puede subir hasta acá porque si el escalón sube hasta acá esta distancia no va a cubrir el 90% de las realizaciones de la variable aleatoria acá entonces ya mismo porque llegué al 10 me tengo que mover para la derecha para no violar el 90% en el sentido ¿Puedo hacer una pregunta? sí acá el bueno justo antes cuando tenías la barra puesta en 2 no estás incluyendo al 2 o sea estás considerando K igual a 0 K igual a 1 sí genial gracias no sé por qué entonces cuando estoy acá subí hasta 0,05 la probabilidad de que la variable aleatoria quede a la derecha es 1,45% entonces ¿qué pasa? si es 1,45 me sobra probabilidad o sea a la derecha tengo 98,5 y yo con 90 estoy bien y me pregunto ese 8,5 que me sobra porque quiero 90 y tengo 98,5 ¿me alcanza para comprar otro escalón? o sea para subir en probabilidad bueno sí puedo subir hasta 0,11 58 la probabilidad que eso es subir por acá hasta 0,11 58 y todavía a la izquierda sigue estando el 90% o sea que hasta ahí puedo subir en el escalón sin riesgo de estar violando el 90% ahora cuando llegué hasta ahí como tengo el 90 a la izquierda y el 10 a la derecha no puedo seguir subiendo porque viola el 90% así que me tengo que mover para la derecha y así hago el otro escalón pero hasta ahí estoy bien hasta ahí puedo subir sin violar el 90% que me pidieron para este escalón obviamente uno puede seguir repitiendo esto hasta terminar con la escalera que en este caso termina en 10 porque la variable aleatoria K número de éxitos no puede ser mayor a lo sumo es igual que el parámetro N de la binomial que es el número de intentos entonces en particular por ejemplo para 8 si la probabilidad vale 0,55 el parámetro P de la binomial que estoy ensayando que no sé cuánto vale que lo estoy moviendo para construir el cinturón porque soy ansioso y quiero tener todos los posibles intervalos de confianza antes de hacer el experimento si voy hasta 0,55 entonces a la izquierda va a quedar el 10% si K vale 8 y a la derecha va a quedar perdón dije al revés a la izquierda el 90 y a la derecha el 10 entonces de esta manera lo que hice fue armar un cinturón que tiene una sola escalera porque es el límite inferior el que estamos armando y un cinturón de confianza al 90% para una binomial con N igual a 10 y el intervalo es por supuesto para el parámetro P que es el que estoy ensayando entonces fíjense lo que está pasando ensayo un Tita ensayo un P y eso define determina unívocamente la distribución de T que es la que están viendo abajo o sea lo que están viendo en esta presentación es arriba del cinturón de confianza que se va construyendo y abajo la distribución del estadístico que me habla del parámetro P a quien yo le quiero poner un intervalo y es conocer la distribución del de abajo lo que me permite poner un intervalo para el parámetro esa distribución de abajo que se fue moviendo de izquierda a derecha conforme Tita aumentaba no es más que la distribución que en el caso continuo yo tenía dibujado en el folio y se movía de izquierda a derecha conforme aumentaba Tita aumentaba el mudo de la gaussiana es lo mismo solo que acá como la variadora de teoría es discreta hay que tener este cuidado extra adicional que complica aún más las cosas y es que no puedo hacer una línea continua no puedo dejar de mirar cuando me tengo que mover para la derecha en el caso de que esté en el inferior va a ser al revés con el superior ahora lo van a ver para no violar la condición de que la cobertura sea al menos 90% siempre si es más no importa para poder afirmar cuando termine que el cinturón tiene el 90% de confianza ahora ¿qué pasa con el otro caso? o sea quiero ahora el cinturón de confianza para tener una cota superior esto fue para un límite inferior la cota superior del 90% mismo caso variable atorio de distribución binomial de una binomial con n igual a 10 intentos entonces ahora es así lo que quiero hacer ahora como estoy en el límite superior lo que quiero es que a la izquierda quede el 10% y a la derecha el 90% de nuevo el eje vertical es el parámetro p que en este caso el parámetro tita que en este caso es p la probabilidad de la binomial el eje horizontal es el estadístico que estoy usando que en este caso es el más simple de todos para la binomial es el número de éxitos y vale o sea no hay nadie que me prohíba usar el número de éxitos como estadístico aunque fíjense que interesante el número de éxitos no es un estimador de tita el número de éxitos sobre n es el estimador de máxima de la distribución de tita no importa no necesito que sea un buen estimador de tita solo necesito que dependa de tita de una forma conocida entonces el que está en el eje horizontal no necesariamente tiene que ser un estimador de tita si es un estimador de tita está todo bien pero lo que tiene que ser es un estadístico que sea sensible a tita y cuya distribución yo conozca de otro modo no puedo preguntarme cuánto vale su integral entre tal o cual valor cuando conozco tita y no puedo armar el cinturón pero es evidente que K el eje X va entre 0 y 10 mientras que P la probabilidad tita va entre 0 y 1 claramente no lo estima ni siquiera la imagen de T es el dominio de tita funciona igual porque sabe que su distribución depende de tita sabemos eso y sabemos cómo depende así que tenemos todo para usarlo bien la misma historia pero al revés y al revés de una forma no trivial si la probabilidad es 0 entonces los 10 intentos van a ser fracasos y K va a valer 0 las 10 veces y entonces la probabilidad de que la variable aleatoria quede a la izquierda es 100% a la izquierda del 0 en el sentido que en el sentido de que perdón a la izquierda del 1 dije mal o sea que nunca voy a tener ni un solo éxito si P vale 0 evidente o sea si la moneda siempre sale cara no va a haber ningún fracaso por más que tire muchas veces estoy tirando 10 las 10 veces ese fracaso ahora que pasa si aumento un poquito la probabilidad fíjense que estoy ensayando valores de probabilidad es lo que hoy en la teoría que hacía Ricardo probaba valores del parámetro para ver cuando la probabilidad llegaba al valor que le decía hay que moverse porque si no violas la condición de cobertura que te pido bueno resulta que si uno ensaya llega a que cuando P vale 0,2057 a la izquierda del 1 queda el 10% de probabilidad y a la derecha por supuesto el 90% entonces ya está no puedo seguir subiendo porque si subo a la izquierda va a quedar menos del 10% y voy a estar violando la condición perdón ahí lo dije mal que a la izquierda quede menos de 10% no es un problema el problema es que a la izquierda quede más de 10% porque si a la izquierda queda más de 10% significa que a la derecha hay menos de 90% y eso es lo que no puedo violar ¿está bien? déjenme decir algo que dijo Ricardo sobre el final porque alguien podría estar preguntándose ¿es así? o sea ¿en serio hay que ensayar valores de tita hasta ver cuándo la probabilidad es la que vos querés? bueno existen dos propiedades una que relaciona poasón con la gama y otra que relaciona la binomial con la beta que nos permiten de forma cerrada analítica calcular las esquinas de esta escalera y de hecho el código con el que hice esto es un código en Python que les voy a compartir y que ya está en la página web en material adicional usa eso y usando eso son 10 líneas de código a hacer el cinturón literalmente 10 líneas y 10 porque hay 5 que las uso para hacer el plot si no serían 5 lo que quiero decir con esto es que si bien ensayando es la forma en la que didácticamente creemos es mejor explicar esto hay una forma analítica cerrada que ahora no queremos contar porque es meterle más ruido al asunto para calcular estas esquinas el problema 8 de la guía 8 justamente pretende que usen esa relación entre poasón y la gama para encontrar esas esquinas por eso está como problema 8 en esta guía antes estaba como problema 3 y siempre teníamos problema para contarlo y aprendimos dando clase que no estaba bueno agregar esa propiedad en el momento que estábamos explicando el cinturón entonces ahora contamos el cinturón y cuando lleguemos al problema 8 vamos a usar esa propiedad para hacer el cinturón pero es una propiedad que no tiene que ver con el método frecuenquista es una forma piola de encontrar las esquinas machiando una función discreta con una continua que es insisto poasón con la gama y la binomial con la beta ahora para entender esto no hace falta conocer esa relación y Ricardo va a contar eso al principio de la clase que viene así que con lo que Ricardo cuenta de la clase que viene vamos a poder hacer el problema 8 ahora no porque esa propiedad no la tiene bien seguimos acá entonces tenemos que si la probabilidad de la binomial es 0,2 déjenme decir la probabilidad de que haya fracasos es 10% y la probabilidad de que haya al menos un éxito es 90 entonces ¿qué pasa? si subo la probabilidad a 0,3368 en este caso la probabilidad de que la variante de la teoría quede a la izquierda quede acá es 1,65 y eso es grave tengo un problema a la derecha claramente es 98,35 ¿no? ¿eso es un problema? no es un problema o sea alguien podría estar todo el tiempo donando cobertura pero algo que es fundamental decir para entender por qué tanta vuelta en cómo moverse acá es que cuando uno pone un intervalo siempre que pongan un intervalo van a pretender el menor intervalo posible el más chico que tenga el nivel de confianza que quieren porque alguien podría decirme bueno y si tomas el intervalo 0,1 para P ¿tenés un 90% asegurado? sí, claro tenés del 100% de hecho pero un intervalo 0,1 para P es no informativo no dice nada sobre P porque antes de empezar sabía que P estaba entre 0 y 1 entonces cuando uno informa un intervalo pretende que el intervalo sea lo más corto ese corto igual hay que definirlo porque hay diferentes formas de armarlo pero déjenme por ahora decir corto porque es lo más informativo es lo que más restringe donde vive el parámetro que quiero acotar entonces cuando veo esta situación en donde me está sobrando probabilidad donde me dicen yo te exijo 90% y yo tengo 98 con 35% ¿qué hago? digo achiquemos el intervalo no tengo por qué regalar eso que me sobra entonces adelgazo como dice ahí tanto en el sentido de que me está quedando grande ¿no? la ropa no sé adelgazo tanto que se puede comer un escalón y no pasarse de ese 10% entonces doy ese paso me como ese escalón cuando estoy acá tengo probabilidad de sobra y como me sobra probabilidad me como un escalón y sigo bien pero hago eso en el momento preciso en el que moverme para la derecha me agrega o sea para comprar el escalón vendo justo la probabilidad que me sobraba y no más porque fíjense que ahora para la P igual a 0,368 pasó que a la izquierda tengo justo un 10% no puedo tener menos de un 10% a la izquierda perdón no puedo tener más de un 10% a la izquierda menos sí es lo que pasó antes acá tenía menos y no pasa nada estoy regalando probabilidad pero si tuviera más de 10 entonces a la derecha hay menos de 90 y si a la derecha hay menos de 90 violo la condición que me estoy imponiendo para armar este cinturón que es que la cobertura siempre sea 90 o más de modo tal de poder cuando termine decir que acabo de armar un intervalo de confianza frecuentista que tiene el 90% del nivel de confianza bueno eso es lo que tengo cuando estoy ahí y eso es lo que quiero conservar en cada vez que me muevo a la derecha nunca moverme si violo el 90% bueno por ejemplo para terminar si la probabilidad es 0,045 la probabilidad de que la variatoria quede a la izquierda del 3 es 10% entonces estoy en condiciones de decir bueno estoy justo en el borde de la escalera estoy justo en el borde del escalón si me muevo al 4 eso pasa para esta probabilidad y así me puedo mover con todos y para cada uno de ellos voy a encontrar cuál es la probabilidad tal que a la izquierda quede justo al 10% la probabilidad o sea el valor de tita que a la izquierda deja justo al 10% me da el límite superior en cómo se conecta esto con el problema del pizarrón cómo se conecta esto con el polio lo que estoy diciendo básicamente es hasta dónde tengo que integrar o sea cuánto este que está acá abajo es el polio ¿no? hasta dónde tengo y esta barra que está acá es el valor observado entonces si este es el valor observado hasta dónde puedo subir tita tal que esta distribución se mueva a la derecha tanto que a la izquierda quede el 10% bueno para un dado observado que en este caso es 4 tita si este vale 4 vale 0,5517 ¿qué significa eso? que si yo mido esta realización de la variable aleatoria no necesito haber hecho el cinturón necesito solo preguntarme ¿hasta dónde tengo que mover la probabilidad para que a la izquierda quede el 10% bueno ese valor el máximo valor de p tal que a la izquierda quede el 10% es el límite superior frecuentista con un 90% y eso es lo que hice antes solo que para más el cinturón hay que hacerlo tantas veces como realizaciones posibles tiene la variable aleatoria para cubrir todo el rango del parámetro ante la posibilidad de que alguna de esas realizaciones sea el resultado del experimento ¿qué pasa entonces con todo esto si lo que tengo es un cinturón de confianza centrado? o sea ya no tengo un límite inferior o un límite superior sigo con la binomial sigo con n igual a 10 y bueno básicamente hicimos el límite inferior de 1 de 90 y el límite superior de 1 de 90 si imponemos los dos límites vamos a tener el intervalo central con 80% ¿no? porque por construcción este deja el 10% afuera y por construcción el otro dejó el 10% afuera o sea que adentro quedó el 80% bueno si adentro está el 80% entonces tengo asegurado que si yo vengo con una realización particular de la variable aleatoria que usé como estadístico que depende de lo que quiero estimar vengo con el 4 y digo bueno de acá hasta acá es el resultado y vengo con el 4 ahora queda claro ¿no? que no hacía falta tener todo el cinturón está buenísimo tenerlo porque tener el cinturón me ayuda a entender por qué funciona la receta pero la utilidad es esta la utilidad es cuando tengo la realización vengo y corto vertical y con ese corte vertical me llevo el intervalo que es un intervalo para tita porque este intervalo me dice que tita va a estar entre 0,60 y algo y 0,19 por ejemplo ahora esto que pasó acá fue armé el del 80 el 80 es raro nunca se informó el 80 lo armé porque teníamos el de 10 para arriba y el de 10 para abajo pero por supuesto podemos repetir el mismo cálculo con un intervalo para el 68 hubiésemos construido entonces el límite inferior usando el 16 en lugar del 10 y el límite superior usando el 16 y entonces hubiese quedado adentro del 68% dije cuando empecé que no me hagan olvidar al final de decir por qué por qué construirme un intervalo horizontal porque la construcción del cinturón fue con intervalos horizontales que tienen el nivel de confianza requerido me garantiza que cuando yo después tomo un intervalo vertical para tita ese intervalo también tiene el 68% bueno la explicación es la siguiente cuando yo armé el cinturón con intervalos horizontales no sabía cuál era el tita pero para todos los titas me aseguré de que la integral de acá hasta acá sea 68% en este caso entonces lo que hice fue para todo tita yo sé que los t si tita vale 0.6 por ejemplo los t entre 4 y 8 son el 68% de los t posibles repito si tita la probabilidad de la binomial vale 0.6 yo sé que entre 4 y 8 está el 90% de la realización entonces esto que hice para este tita vale para todo tita entonces para cada t se tiene que cumplir lo mismo porque si ahora yo fijo t igual a 6 y digo cuál es la probabilidad de que un intervalo como tita que va desde 0.4 hasta 0.8 incluya este valor real bueno fíjense que si ustedes toman un intervalo vertical la cantidad de titas que van a vivir adentro de ese intervalo vertical también tienen el 68% por construcción sé que es complicado lo que estoy diciendo lo que quiero es motivar la idea o aclarar si se puede de por qué la construcción horizontal de intervalos del 68% en este caso para T me garantiza el 68% para tita y es porque no dije cuánto valía tita o sea tuve que ensayar todos los valores posibles entonces para cualquiera de estos que yo agarre si agarro en este intervalo que está acá cuántos titas a ver agarremos bueno me quedo con este si agarro este que está acá cuántos titas van a caer adentro de este intervalo bueno el 06 061 062 063 08 085 090 si quieren todos esos caen bien pero todos esos que están ahí individualmente fueron construidos de modo tal que su intervalo sea 68% entonces como por construcción horizontal el 68% está garantizado en la inversión vertical también no se tiene por qué entender ahora lo podemos seguir entiendo a la próxima lo que sí es importante entender hoy y si no pregúntenlo ahora es cómo se construye y cómo se usa el cinturón entonces lo construimos horizontalmente sobre eso dale la pregunta es un poco la que pusieron en el chat cómo cómo sabés que que no tomás el de arriba justo en el que en el dibujo que tenés ahora por qué tomaste el el punto 09 digamos y no el que está más próximo de 1 para P o al revés ok está bien están en el en el detalle para que sepan cuán bueno ok discutamos eso pero sepan que eso es una discusión que teníamos con Ricardo hace una hora o sea no es es muy sutil lo que voy a decir para que eso quede claro por lo menos como yo lo pienso es lo siguiente de todos los intervalos de TICA que me aseguran el 68% en este caso yo quiero el más corto ¿por qué? por lo que dije antes que a mí me imponen una condición me dicen bueno mirá cuando informes tu resultado lo tenés que informar con un 68% de confianza bueno dale voy a construir el intervalo por momentos tengo que regalar cobertura tengo que irme al 70 75 80 porque si no la regalo me quedo corto y si bajo de 68 me van a decir acá en esta esquina no cumpliste entonces este cinturón es un cinturón que a lo sumo tiene que como mucho como mínimo tiene 68 pero hay regiones donde tiene más del 68 porque la variedad de teoría es discreta si fuera continua eso no pasa como es continua siempre me puedo mover justito por el 68 es lo que pasó con la gaussiana entonces el área interna de estos escalones o sea lo que encierran estas dos escaleras garantiza el 68% bueno de todos los intervalos para TITA que yo puedo armar entre este punto y este está el que va desde acá afuera hasta acá adentro o el que va desde acá al medio hasta acá al medio ahora todos los que están acá adentro me sirven cuál querés informar el que más me conviene y cuál es el que más te conviene el más chico porque si el más chico tiene 68% de confianza ese es el que más información da sobre TITA porque es el que mejor la cota entonces vos decís uno que va de la otra punta de la punta ¿está mal? no pero está regalando probabilidad está regalando o sea digo no para ser cuidadoso pero en realidad podríamos decir que está mal porque en general por definición uno cuando da el intervalo da el intervalo más chico compatible con el nivel de confianza que te piden porque si no la confianza sería más grande entonces lo que quedó encerrado por esta escalera cumple esta condición y cuando elijo de dónde a dónde ir elijo hacerlo de la forma más corta posible porque ese es el intervalo más informativo sobre TITA este es el caso 95% también utilizado que de hecho ya dijimos muchas veces el 68 viene del más menos un sigma el 95 viene del más menos dos sigmas de la gaussiana estamos en la binomial y ahí podés decirme pero quién dijo que dos sigmas de la binomial es 95 no nadie pero la gaussiana aparece tanto que terminó imponiendo la regla de juego eso es lo que está pasando acá y bueno se usa 95 también se usa mucho el 90 para una cola o sea el 90 como límite superior o inferior es lo más común en física de partículas por lo menos cuando uno quiere poner una cota de exclusión en búsqueda de materia oscura cuando ponemos un límite de exclusión y decimos por el experimento que hicimos sabemos que con un 90% de confianza la materia oscura acá no está se pone 90% para eso y lo mismo en física de neutrino por dar los ejemplos que conozco pero hay muchos casos donde cuando hay que excluir cuando hay que decir hasta acá llegué a mirar y no vi nada se usa un límite inferior o superior según el caso a una cola y ahí el 90% se usa un montón pero bueno el 68 está claro de dónde viene y cuál es su utilidad bien esto era todo de mi parte y de hecho son las 2 de la tarde sé que es una clase difícil dura y que el tema lo es fue una clase rara también porque parece que no resolví ningún problema pero van a ver que en realidad resolví de alguna manera resolví o les di la la receta práctica de eso se trata esta parte de la materia de la práctica para resolver todos los problemas donde haya una pregunta frecuentista sobre el interorno de confianza lo que hicimos con el folio lo pueden hacer para el caso discreto lo tienen que hacer para el caso discreto y entender con la conexión con la teórica y con las presentaciones y con el cinturón porque esa receta funciona les puedo asegurar que si no entienden por qué la receta funciona no la van a poder usar así que no se queden con bueno ok ya está ya sé hay que hacer la sumatoria en el caso discreto o la integral en el caso continuo desde lo observado hasta infinito o desde menos infinito al observado o desde cero si no va desde menos infinito a la hora aleatoria y ya está con eso lo saco no va a alcanzar eso y el ejemplo concreto es el parcial que dije del 2017 donde problema 1 no había que hacer ninguna cuenta pero si había que entender cabalmente todo lo que dijimos hoy para poder responder en una línea lo que se pedía bueno eso es todo de mi parte no quiero seguir hablando sé que los que me les pido disculpas por bueno no sé no les pido disculpas pero porque es ese supongo que se disfruta igual y bueno la clase que viene seguimos con la guía 8 la otra clase tenemos consultas y la otra clase tenemos parcial ese es el cronograma no se olviden de eso bueno si no hay más preguntas terminamos acá ¿saben levantar la manito acá? se puede hacer eso si no no importa voy en orden Santiago Savi ya levantó la manita a ver Liliana levantó la manito Florencia levantó la manito quien no tenga preguntas y quiere liberarse de esta tortura invitada a desconectarse todo bien voy a seguir grabando igual alguien está muy quemado dice por favor callate se puede ir ahora y después lo escuchan en YouTube bueno Florencia adelante en realidad un chico preguntó por la entrega del TP y si era o sea cuando era y yo me fijé en el campus pensando que era el domingo igual para chequear y como que todavía no está actualizado como que es hasta el domingo como que me aparece hasta el viernes o hasta hoy hasta las 12 gracias por avisarme ahora mismo sí ahora mismo voy como que tenía miedo de que pase y después no puedo no 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 ahora me fijo recuerdo haber hecho el cambio quizás no puse salvar o guardar o algo hice mal porque cuando les dije que extendíamos hasta el lunes inclusive también yo pensé que eran hasta el domingo pero no sé si era hasta el lunes lunes inclusive así nosotros hasta el domingo les puedo mandar respuesta recuerden que la sugerencia es que no lo entreguen hasta que hayan visto la devolución del anterior bien gracias por avisarlo y alguien me preguntó por las encuestas que también están abiertas encuestas sinceramente no entiendo bien de qué se tratan estas encuestas porque no son las de fin de cuatrimestre son de mitad de cuatrimestre con lo cual entiendo que no es la típica encuesta no lo sé realmente pero sí sé que es obligatoria entonces lo que va a suceder es que si se quieren completar la hora no van a poder porque aún no están confirmados confirmadas yo voy a confirmar a todos quienes hayan rendido el primer parcial y quien no haya rendido el primer parcial y tenga intención de rendir el segundo o rendir el recuperatorio del primero lo que sea por favor dígame a mí también confirmame en general no confirmo a todos porque hay como 100 inscritos y hay 70 personas rindiendo o sea que va a haber 30 personas que van a quedar confirmadas después le tienen que poner abandonó les queda el abandonó en el guaraní no pasa nada pero es una desprelegibilidad que prefiero evitar confirmando a quienes rindieron si alguien no rindió pero no abandonó la materia está bueno que me avise igual voy a ver qué hago porque si alguien ahora no me está escuchando y podría estar en esa situación sí perdón mandamos un mail para confirmarte la inscripción dale si no rindiste primero mandame un mail diciéndome no te olvides de ponerme confirmado pero solo vos que no rindiste primero si ya rindió primero no hace falta bien Florencia ¿estamos con eso? eso era una cosa y después de la integral del problema 10C de la gama eso es una propiedad de la gama como que lo busqué más o menos y como que yo lo había pensado por otro lado haciendo una transformación de coordenadas y como que quería saber eso de la gama como era porque al final lo subo el fin de semana a la página y mando un mail avisando que está ahí igual Bautista mandó alguna de esas cosas en el grupo ya ahí está pero lo subimos no vi el mail pero ahí lo busco a mí me la mandó igual ayer o la noche así que última la tengo y la subimos después a la página perfecto gracias entonces Santiago si te quería hacer una pregunta viste que ya te había consultado lo del valor elegido por ejemplo para el peo valor o por ejemplo acá en el nivel de confianza que en general es arbitraria la elección de un 68% y recién lo que dijiste me estaba gustando esto de que elegimos el intervalo más chico porque es el más informativo entonces la pregunta que tenía es ¿no hay alguna medida de qué tan o como de alguna manera óptima de determinar el confidence level dada que tenés una distribución específica de tal que pueda maximizar la información del intervalo o sea minimizar su tamaño? sí pero es una cuenta que ya sabés hacer es preguntarte de todos los posibles intervalos cuál es el que da o sea cuál es el que de todos los posibles intervalos con el mismo área cuál es el más corto ¿no? es una cuenta cerrada te preguntás ¿de dónde van a tener que integrar para que el periodo sea 68% ahora ese rango lo podés mover y sigue valiendo 68 y el intervalo va a cambiar salvo o sea no siempre pasa eso pero va a cambiar y vos te podés preguntar de todos los intervalos que tienen 68% cuál es el más corto listo esa es la respuesta lo que me preguntaba no es fijando ya el confidence level sino una manera de encontrar algún confidence level óptimo para la distribución particular que vos estás trabajando pero tenés que definir qué significa óptimo ahí claro lo que querría es maximizar el nivel de confianza minimizando el tamaño del intervalo ah para que no sabía si hay alguna forma óptima de hacer eso dada una distribución o sea que la distribución te determine eso entiendo bueno vos podés hacer lo que la ausiana me diga lo mejor es que hagas más o menos sigma con 68% bueno vos podés graficar se me ocurre que vos podés graficar el nivel de confianza en función del intervalo pero eso es un mapa no es una función no es uno a uno o sea porque hay muchos límites inferiores y muchos límites superiores si haces ese mapa de nivel de confianza o sea imagínate una función lo estoy pensando ahora que vos le decís no sé si existe tenés un límite inferior y un límite superior son los dos ejes ¿sí? y con este límite inferior y este límite inferior para el estadístico levantás una sábana que es el nivel de confianza ¿está bien? ¿2 límites inferiores o límite inferior y superior? vos tenés una distribución para el estadístico tiene un límite inferior y vos podés integrarla entre dos valores A y B la integral entre esos dos valores te va a llevar a un nivel de confianza sí bueno vos podés hacer un plot 2D en donde tenés el límite inferior y el límite superior y en este eje ese nivel de confianza entonces lo que vos me preguntás es ¿cuál es el que minimiza? lo que está acá en el eje Y dividido el ancho de este intervalo o sea este intervalo que son dos variables el límite inferior el límite superior lo podés transformar en una que es la diferencia el máximo menos el mínimo y para cada para cada valor del nivel de confianza de ese plot 3D que te digo tenés un ancho de intervalo y eso es una función bueno podríamos ver de hecho podés graficar la función cociente entre el nivel de confianza y ese y ese intervalo y ver cuando ese cociente es máximo que sería el que tiene el mayor nivel de confianza para un mínimo intervalo no te lo estoy diciendo así en el aire si tengo que chequear lo que estoy diciendo a ver si hay un momento donde se te va a hacer nunca lo vi antes quizás existe y si existe seguro está mejor hecho que lo que te acabo de inventar pero podés pensar en eso en optimizarlo si hay lo digo solo como comentario no es lo mismo que vos me estás diciendo pero se le parece conceptualmente lo que en test de hipótesis vamos a ver bueno en realidad no sé si vamos a llegar a ver y si no ya saben dónde se va a ver que es cómo hacer para que un test de hipótesis porque en el fondo cuando veamos test de hipótesis van a ver que esto que estamos haciendo es un test de hipótesis para las para los parámetros pero no importa como cuando si conectan test de hipótesis con esto hay en test de hipótesis un criterio que se llama log-like leg-ratio que te garantiza que hay un estadístico que es el que tiene mayor potencia de todos para para testear la hipótesis o sea de todos los posibles estadísticos hay uno que es el más potente para hablar sobre si la hipótesis nula es verdadera o no estoy hablando cosas que todavía no vimos pero ese log-like leg-ratio que es lo si lo vemos en la materia va a ser la última clase de Ricardo combina la potencia que es la capacidad de decir algo sobre el estimado con la información que tenés disponible y esa combinación se parece mucho a mezclar el nivel de conversa con el encho de intervalos se parece pero no es no es lo mismo es otra cosa pero hay una conexión conceptual que quizás ayuda a pensar el problema que vos planteás llegado el caso llegado ahí que va a ser la última clase podemos volver a pensar en esto ok ok voy a esperar entonces para que lo veamos bien pero la verdad que me gustó eso lo que dijiste antes debe estar bueno verlo y lo que me queda duda es si va a ir un solo máximo o si hay varios no sé habría de claro y va a depender y sí podría depender de la forma de distribución sí no es evidente no podría ser sí pero sería loco que justo te dé por ejemplo para la Luciana más menos sigma con 68% sería no sé si fuera así estaría no me sorprendería es lo que espero que dé sí claro pero sería bueno poder predecirlo sí me llama mucho la atención nunca lo vi no yo tampoco pero tengo la sensación de que hay una forma más fácil de probar que efectivamente ese es el mejor pero como siempre ¿no? el mejor en qué sentido hay que definir mejor entonces si nuestro mejor es el que maximiza el cociente entre nivel de confianza y ancho del intervalo entonces ya está tenemos una forma de buscarlo pero hay que definir qué significa mejor por eso conecté con esto que no es lo mismo insisto pero se le parece conceptualmente de test de hipótesis donde buscas el mejor estimador para testear esta hipótesis y el mejor es el que bueno no quiero seguir usando conceptos de esa guía pero tiene que ver con error tipo 1 y error tipo 2 el que maximiza uno y minimiza el otro bueno en 4 o 5 clases vamos a hablar de eso genial una rápida antes de cambiar de quien te pregunta lo de MF2 ¿hay un programa tentativo ya subido a algún lado para consultar? no no está subido a ningún lado tenemos un programa tentativo con Ricardo no está subido a ningún lado porque no está cerrado lo que vamos a llegar a contar pero bueno le puedo charlar con Ricardo y decirle que hay mucha gente interesada en saber igual está bien bueno hoy me parece que los títulos de esos yo te digo Feldman Cossin por ejemplo o Bustrata son nombres que les va a resultar raro quizás alguno que otro no pero me parece que no dice mucho el nombre solo pero bueno es verdad que con el nombre podés googlear un poco y ver de qué se trata con la materia encima y los nombres podría ser que tengas las herramientas suficientes para saber para dónde va eso lo charlamos no está totalmente definido hay una lista clara de cosas que queremos que estén y bueno hay que negociar con los tiempos que haya para contarlo buenísimo bueno muchas gracias Darío nos vemos buen fin igualmente Eliana Abus tranquila si querés ir anda que ya son cuarto de hecho una corta yo había resuelto el problema 10 con esta idea de Bautista y llegué hasta el final al calcular las varianzas de los estimadores y me agarró esta duda o sea yo para calcular esas varianzas lo que hice fue calcular la varianza del estimador integrando con la función de densidad que me había calculado que es la gama digamos y entonces llego al resultado escrito en términos del propio estimando o sea en el caso de la varianza de tau me queda tau cuadrado sobre n por ejemplo entonces la pregunta es yo debería ir reemplazar por el estimador con los datos de mis mediciones dejar expresada esa varianza en función de los datos y no de un tau que es el parámetro de la distribución a ver en principio que la varianza dependa del parámetro de la distribución no es algo extraño o sea no no sé la pozoñana justamente la varianza es el mu entonces en ese sentido no sé si estamos hablando de eso digo ¿a vos te molesta que la varianza dependa del parámetro? ¿por eso la querés sacar? la duda me agarra esta duda de bueno pero si yo estoy calculando la varianza del estimador es para decir con cuánta incerteza lo conozco al estimador o lo o estimé el parámetro entonces por eso pensé bueno entonces lo razonable es que yo reemplace obtenga esta varianza está bien en función de los datos que me di por ahí andaba la duda lo entiendo tenés que tener siempre el cuidado de que si vos tenés una variable aleatoria de distribución conocida que depende de un parámetro si a ese parámetro lo reemplazás por el estimador que mejor lo estima la variable aleatoria que dependía de ese parámetro que ahora en lugar del parámetro tiene el estimador es otra lo que pasó con el problema de estimar el mu de la gaussiana cuando el sigma es desconocido si el sigma era conocido si el sigma estamos hablando nosotros y nos estamos grabando así que esto es muy gracioso y voy a dejar de ver fue eso